Ahora, él ha dicho, entiendo, yo no pude ver la entrevista, solamente me pasaron un reporte inmediatamente, que se quedaría en Veracruz, ¿es así? Sí, eso dijo. Ya. Ahora tú vas a enfrentar un estado, esto que decías me parece que es muy importante, sobre todo la inseguridad, la violencia, el grado de violencia, 40 ejecuciones en 11 días, son los titulares de la prensa hoy, ¿no? Sí, esa es la realidad, lo demás es salir a defenderse, decir yo soy bueno, yo no sabía lo que estaban haciendo mis funcionarios, y es inaudito, por ejemplo, decir que en el caso de las empresas fantasma, los empresarios fantasma, que ellos mismos seleccionaron de entre gente muy humilde a la que engañaron, que eran empresarios que tenían su registro fiscal, que no había ningún problema, y que entregaron lo que tenían que entregar, es decir, por ahí, por ahí sabían empresas fantasmas, que robaron más de dos o tres mil millones de pesos, y hoy culpan a gente humilde, realmente la entrevista, ojalá y la vieras, creo que la debieron ver un grupo de psiquiatras, un grupo de personas especialistas en la conducta humana, porque habla de alguien que efectivamente está asumiendo que él es inocente, que los veracruzanos le debemos un monumento, le debemos su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados, y no, no es así, él es responsable de la situación que vive Veracruz. Tú eres un hombre honesto, Miguel Ángel. Absolutamente, Adela, y él dijo hoy algo, que queriendo ser un golpe, pues es un reconocimiento a mi actitud de toda la vida, dijo que tengo todas mis propiedades, las propiedades a mi nombre, efectivamente, tiene toda la razón, lo que tengo, lo tengo a mi nombre, jamás en mi vida no hubiera tenido un prestanombre. Bueno. ¿Y tienes mucho? No, Adela, está en mi declaración de bienes, en el 3 de 3, ahí lo puedes consultar. Ya, este, bueno, pues entonces, pues lo que procede, tú eres el gobernador electo, tomarás protesta en cuántos días, cuarenta. Cuarenta y ocho días. Cuarenta y ocho días. Y a ti también se te han hecho, pues, acusaciones en ese mismo sentido, ¿no? No, Adela, no, perdóname, no, no, no hay, este, no hay punto de referencia. Digo, yo he sido un luchador en contra del sistema, y a ti te consta, desde hace doce años, yo he denunciado los vínculos de Fidel Herrera y de Duarte con la delincuencia organizada, he denunciado durante doce años, doce años, y no me cansé, nunca en la vida me pudieron cooptar, durante doce años, la corrupción que vivía Veracruz, lo dije una y otra vez, se están llevando a Veracruz al desastre, lo dije reiteradamente y corrí todos los riesgos, Adela, y uno de los riesgos, evidentemente, es este, de que se te señalen, te acusen, ¿por qué? Porque quieren simplemente que no se hable del tema, quieren encubrir el tema. No, Adela, yo pagué costos, y los pagué convencido de que Veracruz necesita un cambio, y de que los veracruzanos merecemos otro destino. Esos costos son los que tú refieres, acusaciones, señalamientos, cosas terribles. Pues lo mismo que se dijo en la campaña, entiendo que lo repitió y con Loret, ¿no? Sí, lo mismo exactamente, las mismas tonterías, las mismas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y te repito, son los costos que paga un opositor por ser opositor, como yo lo fui tan frontal durante doce años, tú me entrevistaste muchas veces, y muchas veces te dije, Veracruz está cayendo en manos de la delincuencia organizada, porque de manera deliberada, Fidel Herrera puso a Veracruz en manos de la delincuencia organizada, a cambio de doce millones de dólares que le entregaron, y consta en un expediente en la Corte Este de Austin, Texas. Eso lo he dicho siempre, ahí está el tema en materia de delincuencia. También dije, Veracruz se están robando el dinero, y ahí están los treinta y cinco mil millones desviados, según la Auditoría Superior de la Federación. También dije, se están robando el dinero estatal, y ahí está el resultado de la cuenta pública dos mil quince, de fondos estatales, catorce mil millones en un año. Ahí está, esas son las consecuencias, Fidel, y yo las pago con mucho gusto. Llegué a gobernador porque la gente quiere un cambio. Más de un millón de veracustanos votaron por mí, porque vieron en mí la posibilidad de un cambio. ¿Pagué los costos? Sí. En toda batalla y cicatrices sí, llevo cicatrices. Pero ¿sabes qué? Los pagué convencido y muy contento de que Veracruz pueda cambiar.